Iba a caer, iba a caer, iba a caer, de vives, Iba que sabe que era, iba a que en el mundo pasa, De la por una mujer, de la por una mujer, Iba a caer, iba a cuero. Amor, carita, dinero, no me hagas ni Amor, carita, dinero, amor, carita, dinero Si me ha dado a lo mejor, si me ha dado a lo mejor Si me ha dado a lo mejor, si me ha dado a lo mejor Si me ha dado a lo mejor, si me ha dado a lo mejor Si me ha dado a lo mejor, si me ha dado a lo mejor No me tires y chiquita así dame canto Tírame la semilla de tu topado Mavalocina de tu topado No me tires y mucho dame canto Una sonrisa de mi cuerpo, una sonrisa de mi cuerpo, de mi padrera de ti, para que nunca me ayudara, para que nunca nos perdí, para que nunca nos perdí, una sonrisa de mi cuerpo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!